Iniciamos de inmediato con una noticia de último momento y es que diputados de la Asamblea Nacional de nuestro país están recibiendo una propuesta de ley de ciberdelito. Así que tenemos a través de llamada telefónica al diputado Walter Espinosa del Partido Liberal Constitucionalista para que nos hable un poco más acerca de qué se trata esta ley y si ellos como diputados han logrado observar de qué manera aportará o de qué manera afectará al pueblo nicaragüense. ¿Qué tal diputado? Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes a todos los televidentes, muy buenas tardes para todos los nicaragüenses, ¿verdad? Me dirijo definitivamente, sí, este gobierno pretende pasarnos al plenario de la Asamblea Nacional una ley especial de ciberdelitos, a que la intención verdaderamente de esta iniciativa es mantener una vez más controlado al pueblo nicaragüense. Es el sentido único, el propósito de esta ley especial de ciberdelitos. Y hablando de ciberdelitos, pretenden controlar, ¿verdad? Hoy hay que tener miedo en cuanto al uso del Facebook y de todas las aplicaciones necesarias vía social que el pueblo nicaragüense use y a nivel mundial que se usa. Hoy pretenden tener bajo amenaza a todos los nicaragüenses porque esta iniciativa, esta ley, pretende dar y establece penas, penas, quedó hasta 10 años de cárcel. Así lo establece esta iniciativa. De acuerdo a lo que usted ha dado... Sí, la escucho. Sin embargo, definitivamente la bancada del PLC está en contra de esta situación porque el gobierno lo que pretende es mantener controlado a todos los nicaragüenses. Ese es el punto específico. Porque hablan de igual forma sobre regular la protección de sistemas de información del Estado. Es decir, hoy la institución del TELCOR, ¿verdad? Y esto va para las empresas que usan, como por ejemplo Tigo, Claro, esas empresas van a estar bajo amenaza, van a estar bajo supervisión, ¿verdad? Y de igual forma, hoy los nicaragüenses el poco uso de sus redes sociales va a ser más limitada. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene miedo y la intención de que estén hablando más de la posición que ellos tienen gobernando este país. Por eso lo amenazan con delito, por eso amenazan con mantener controlado una vez más y esta forma cibernética a todos los nicaragüenses. Diputado, ¿cuándo recibieron ustedes el documento en el que se presenta esta iniciativa de ley? Sí, precisamente en estos momentos estamos recibiendo, ¿verdad? Por parte de la primera secretaría, que estén en el ambiente como punto de agenda, posiblemente a discutirse o vaya que lo metan de pronto, ¿verdad? Para ser aprobada, porque recordemos que han tenido muchas intenciones e incluso con otra ley que todavía tenga ambiente sobre amenazar con cadena perpetua. O sea, aquí ya este gobierno se está similando, igualando a otros países como que estamos en condiciones nosotros de aguantar un gobierno que nos tenga bajo amenaza. O sea, aquí lo que queremos es una democracia y un verdadero cambio para que pueda surgir económicamente nuestro país. No un gobierno bajo amenaza que nos pretenda tener la voz en el cuello. Como ciudadanos nicaragüenses y como diputado, ¿qué es lo que más le preocupa respecto a esta ley? Es decir, ustedes ya han logrado ver el documento, analizarlo y ver qué tipo de repercusiones podría traer en ese sentido en materias también de interacción a nivel de redes sociales y el control que pudiera ejercerse a través de esta iniciativa. Como les decía, nosotros estamos recibiendo precisamente hace unos 10 minutos esta iniciativa de ley especial de ciberdelito y lo único que estamos logrando, porque vamos a leerlo profundamente, vamos a leerlo como bancada, revisarlo, el propósito a fondo de la intención que tiene este gobierno con esta iniciativa. Hasta hoy, lo único que podemos ver es el control que pretenden a los medios tecnológicos. Esa es la intención, ¿verdad? Se puede querer amenazar a los nicaragüenses y ya sabemos de qué forma está dirigida, ya lo sabemos. Incluso, pues como les mencionaba, pretenden de dos hasta diez años de prisión a personas que consideren ello, ¿verdad?, como condiciones agravantes que estén amenazando el gobierno. Eso es lo que ellos pretenden. Sí, vamos a estar pendientes, diputado, de cómo se desarrolla esta situación y esperamos poder conversar con usted más adelante para que nos hable acerca de cómo está el contexto respecto a esta ley. Muchas gracias.